La preocupación es de futuro y es del presente, ¿no? Por eso nosotros desde COPADE decimos que estamos pensando con los municipios, con el territorio, a través de las microrregiones. Ayer escuchaba la intensa, extensa, interesante entrevista con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, en diálogo con ustedes, y hablaba de que trabajar por microrregiones es una política pública que llegó para quedarse, ¿no? Y ese, como lo hemos explicado, es la manera de mirarnos junto a toda la población a través de esas cinco microrregiones en las que hemos dividido artificialmente, si se quiera, el territorio de manera de trabajar, básicamente, y de escuchar y de apalancar decisiones desde el territorio hacia las políticas públicas. Y esto que viene trabajando fuertemente COPADE, uno de los ejes es trabajar el eje de la ampliación, de la reactivación de la trama económica y productiva, junto con la trama social, la trama cultural, energética y demás. Puntualmente en la turística venimos trabajando con los distintos municipios y también con la ministra de Turismo, Focarazo, y allí hemos encontrado, o empezamos a encontrar, algunas acciones concretas, ¿no? Una de ellas es dinamizar el turismo interno, este turismo de cercanía, que también el gobernador Omar Gutiérrez ha referido como turismo de cercanía, que es movernos, cuando podamos movernos, internamente, también por microrregiones, haciendo turismo. Nosotros le llamamos una política de fomento del turismo social. Y allí aparece la población de empleados públicos que tiene la provincia de Neuquén, tanto en el Poder Ejecutivo Provincial como en los otros poderes del Estado, con los convenios posibles con los distintos gremios, en donde utilizando las licencias que ya tiene el empleado público, uno puede dar incentivo, fomentar, para que esos empleados públicos de la Administración Pública Provincial y los otros poderes del Estado, te decía, puedan circular adentro de la provincia de Neuquén, dejando justamente esta reactivación en las distintas microrregiones.